Saludos amigos de BPI TV, hacemos este contacto en vivo desde la ciudad de Caracas cuando son precisamente las 2 y 13 de la tarde. Esto tras el tema de la gasolina, un tema que sigue generando confusión y asimismo expectativas en los ciudadanos. Específicamente nos encontramos en la avenida Francisco de Miranda, en donde nos encontramos en una de las estaciones de servicio del municipio Chacao, en donde se ha venido denunciando que ya no se estaría pagando la gasolina a través del biopago, es decir, la gasolina subsidiada solamente sería la gasolina a través de la divisa. Podemos observar en estos momentos esta estación de servicio se encuentra operativa, larga es la fila tanto de vehículos como de motos para poder acceder y cargar de combustible sus vehículos. Se encuentran funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y asimismo diferentes funcionarios. Debemos resaltar que al momento de llegar a esta estación de servicio le consultamos a lo que es los bomberos de esta estación, cómo se estaría pagando antes detrás de cámaras y estos nos indicaron que solamente sería a través de divisas. Posteriormente a nosotros iniciar los preparativos para traerles la información comenzaron a equiparse de los biopagos. Esto podría generar confusión totalmente en los ciudadanos que se encuentran a la expectativa de llenar de combustible su tanque. Debemos resaltar también que los pagos se estaban generando directamente con el bombero, la persona que surte a los ciudadanos, pero, repito, tras iniciar la grabación se está dirigiendo a las personas a la oficina de esta estación de servicio. Debemos resaltar que esto genera mucha irregularidad y expectativas. Vamos a mostrarles cómo se encuentra la fila de vehículos en esta zona, específicamente de la avenida Francisco de Miranda. Otra información que ha comenzado a salir y a ser pública es referente a que las estaciones de servicio del municipio Chacao presuntamente no van a surtir de combustible a precio de subsidio, solamente sería a precio internacional sin restricciones algunas. Estas serían presuntamente en la avenida Pichincha con Huaycaipuro, El Rosal, en la avenida Andrés Galarraga, en la avenida Blandín, frente al San Ignacio, en la avenida Blandín, La Castellana, avenida Francisco de Miranda, edificio Parque Cristal, Los Palos Grandes, en las que nos encontramos, avenida Francisco de Miranda, edificio Sede Gerencial, La Castellana, en la avenida San Luis Roche Altamira, las tres esquinas Segunda Avenida, Transversal de Los Palos Grandes y la calle de las Mercedes en el CCCT. Todo esto sería el listado de las estaciones de servicio que presuntamente ya no estarían surtiendo el combustible a precio de subsidio, solamente a precio internacional en divisas. Vamos a intentar conversar con algunos de los ciudadanos, pueden observar en estos momentos que uno de los motorizados se encuentra pagando en divisas, la persona posee, el bombero posee un sistema de biopago, pero al parecer este no está siendo implementado. Vamos a intentar conversar con uno de los ciudadanos que se encuentran en esta cola, le pido a mi camarógrafo Sergio Tobar que me acompañe para traerles cómo se encuentra a esta hora esta estación de gasolina en el municipio Chacao. Hay funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, asimismo de la Policía Nacional Bolivariana y funcionarios de otros entes públicos de la administración de Nicolás Maduro. Resaltamos que existe cierta irregularidad, cierta confusión referente a lo que es el pago de la gasolina en estos momentos, tras esta circulación de dicha información de que las estaciones de servicio en el municipio Chacao no estarían aceptando lo que es el pago de la gasolina subsidiada. Esto genera totalmente una expectativa tanto en el sector transporte como en el sistema de carga, quienes son uno de los principales que tendrían el 100% de subsidio de la gasolina. Como pueden observar, debido a los funcionarios no podemos acceder a lo que es dentro de la estación de servicio. Los bomberos en estos momentos conversan con las personas, estos están pagando en divisas. Vamos a intentar mostrarles lo que es la fila de vehículos en estos momentos en la avenida Francisco de Miranda. Esta se encuentra totalmente muy larga. Los ciudadanos aseguran que llevan largas horas a la expectativa. Resaltamos que el suministro de gasolina se está realizando según el terminal de la placa. Esto genera que si en la estación de servicio deja de funcionar o se acaba el combustible, lamentablemente las personas que se encuentran no podrán surtir el día de mañana debido a que no poseen el número de terminal de placa indicado. Vamos a intentar conversar con uno de los ciudadanos que se encuentra en esta fila para poder surtir de combustible sus vehículos. Esto llevan largas horas esperando tanto para suministrarse del combustible. Recordamos que esta es una situación que se ha venido generando desde hace ya varios días en la ciudad capital, afectando todo lo que es la cotidianidad del ciudadano ya afectada por la cuarentena nacional. Buenos días, señor. ¿Cuántas horas lleva haciendo esta fila de combustible? No, nueve horas, nueve, diez horas. ¿Es la primera vez que hace fila? Es la primera vez que hago esta cola para echar gasolina. ¿Le han comentado referente al pago si este es subsidiado, si es a precio internacional? Precio internacional aquí. ¿Le indicaron que solamente sería a precio internacional? Solamente a precio internacional. O sea, ¿estarían llenando el tanque completo o hay cierta cantidad? No, lo que uno le dice, 30 litros o 40 litros. Si el carro excede más necesidad, o sea, es más la gasolina, lo pierde. ¿Usted está dispuesto a pagar desde este momento hasta el resto de los días en dólares? ¿Tiene la capacidad? No la tengo, pero eso es lo que colocaron y eso hay que hacerlo. Bueno, ya vende el carro. ¿Cuánto es su gasto en dólares tras el día de hoy? ¿Cuánto cree que puede gastar? Ahorita aquí, para surtir 30 son 15 dólares. 30 litros. ¿Me dice su nombre? Elía Rodríguez. Muchísimas gracias. Escuchábamos a uno de los ciudadanos que se encuentra muy cerca de esta estación de servicio en la avenida Francisco de Miranda. Él asegura que lleva nueve horas a la espera de poder surtir de combustible. Como pueden observar, esta fila de vehículos llega y pasa lo que es la plaza de Altamira. Vamos a intentar conversar con uno de los señores. Buenas tardes. ¿De qué hora está haciendo esta fila para combustible? A las cinco y media. ¿Disculpa? A las cinco y media de la mañana. ¿Desde las cinco y media de la mañana? ¿Cómo ha sido el día de hoy estar desde las cinco y media de la mañana haciendo? Ahorro bárbaro. ¿Qué opina de usted referente al cobro en precio internacional? Horroroso. ¿Puede costear desde este día hasta que usted utilice su carro el costo internacional? No puedo. Solamente hoy nada más. ¿Me dice su nombre? Ramón. Muchísimas gracias. Escuchábamos a otro de los ciudadanos que se encuentra en esta fila de vehículos. Asegura que solamente el día de hoy podrá costear este precio de gasolina en divisas ya que no cuenta con los recursos económicos para poder llenar su tanque siempre a estos precios internacionales. Buenas tardes, señora. ¿Desde qué hora se encuentra realizando esto? A las cinco y la mañana. ¿Cómo ha sido su día? Tremendo, señora. Con esta solación y todo tremendo el día. ¿Desde...? Tengo casi 80, 90 años y no me dejaron pasar. ¿Qué le argumentaron de que no podía pasar? No, que tenía que agarrar la cola y la agarré allá arriba del restaurante El Pollo, allá arriba del mercado de Chacao. ¿Es la primera vez que hace esta fila? Sí, es la primera vez. ¿Qué opina de esta larga fila a su edad? Bueno, le dejo la opinión a ustedes. Pero usted como ciudadana, ¿qué asegura? No es justo para una persona como de que usted sin desayunar, con ganas de ir al baño, que me tocó ir allá arriba, que me dejaran entrar. Y aquí ni siquiera el señor me dejó pasar. ¿Puede usted costear el precio internacional de la gasolina? Bueno, no sé, voy a esperar a ver cuánto va. Estaban asegurando que solamente sería el precio internacional. ¿Cree usted que podría costear siempre este precio? No sé, señora. Voy a ver qué le dice. ¿Me dice su nombre? Estela. Muchísimas gracias. Bueno, eran parte de las declaraciones de ciudadanos que se encuentran en esta fila de vehículos ubicada en la avenida Francisco de Miranda a la espera de surtir de combustible sus vehículos. Resaltamos que esta estación de servicio que se encuentra en la avenida Francisco de Miranda está surtiendo combustible en estos momentos, pero hay cierta irregularidad referente a lo que es el pago. En primera instancia aseguran que solamente es en divisas a precio internacional, pero posteriormente los bomberos, los trabajadores de esta estación de servicio comienzan a utilizar lo que es el biopago. Esta es parte de la información que podemos ofrecer desde la ciudad de Caracas, reportó Andrea Espinosa Martínez para BPI TV. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. Y a ti, ¿quién te acompaña? Salvador Peluquería, visítanos en Maracaibo, Ciudad Cogeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curacao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. ¡Suscríbete al canal!